... Si utilizan los materiales que están en el alcance como el kit de Lego, el reconocto de Lego, los software y las manajanes, armarnos un robot que sea capaz de juntar papeles o cualquier objeto que haya en el salón para que no interrumpa el movimiento. Nuestro objetivo es hacer un robot que recolecta objetos para así no se distorsiona la clase y no se distraen las personas. Empezamos a trabajar con el proyecto Mayo. Trabajamos con un técnico que soy Val Láctez, Rafael Azoto y Marco Panoni. Listo. ¿Cómo estás? ¿Quién está para estar juntando los papeles o...? En realidad intentamos que funte cualquier objeto que haya en el salón que puedan tirar. Tampoco es un objeto muy grande, ¿no? Que haya una piedra, una bolita, cualquier cosa. Hasta ahora lo único que hemos probado es con perretitas y con papeles. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Me gusta que eso es completamente. En el área tecnológica es muy importante llegar a una feria a día exponiendo otro tipo de algo que esté funcionando. ¿Sí? Entonces... Pónganse todas las pilas más allá del motivo, porque podríamos decir para solucionar el problema no tenemos ningún papel en el suegro, ¿no? Entonces, pero para mandar cualquier cosa, cualquier aplicación que le quieran dar, Y es muy importante ese tema de una aplicación que le va a dar, ¿verdad? ¿Verdad? Que se funcione y que la aplicación sea, por supuesto, muy importante como para desarrollar después el porcentivo, ¿verdad? Y potenciarse. ¿Verdad? Así que, eh, eh... Yo le diría ahora que le recomendaran el... el motivo. Para qué? Ahí está. ¿Para qué van a usar? Para qué van a usar ese robot que ustedes están creando. Que reformulen el objetivo. ¿Para qué van a usar? Sí, la idea es que reformulen el objetivo. ¿Para qué quieren ese robot? Más allá de usar papeles, objetos en la clase, que reformulen el objetivo, que sea aplicable a otras cosas. ¿Se entiende? Sí. Sí, se entiende. Porque a nivel de competencia, por ejemplo, no va a ser lo mismo un proyecto que sirve para cubrir, como vamos a suponer en otro proyecto oficial, dispositivo para una cinta de ruedas, ¿verdad? Que un dispositivo para, este, otro motivo que no sea tan profundo. ¿Verdad? Así que es muy buena la iniciativa. Es muy bueno que estén desarrollando la robótica. Muy bien. Denle un objetivo más profundo.